Nico, te decía que nosotros acá en la escuela te tenemos a ti como un referente en el campo artístico. Tú conoces la escuela y el tipo de estudiantes que tiene la escuela. A este tipo de estudiantes de la escuela, ¿qué podrías decirle ya ahora como un artista con prestigio a nivel internacional? Bueno, yo siempre digo que las escuelas de arte en la vida de uno es una pequeña parte del desarrollo personal, artístico, digamos. Las escuelas de arte tienen esta pequeña función que a veces los estudiantes nos conflictuamos muchísimo por pequeñas cosas, porque sí son pequeñas cosas al principio. Yo solo les diría que se preocupen mucho más por el trabajo personal, por el trabajo intrínseco, por leer, por estudiar, por comprometerse más con la carrera, básicamente. Que esto es una carrera para valientes, me lo dijeron una vez y créanme que lo es. Creo que los chicos en las escuelas de arte, que siempre me ha tocado llegar, en algunas como ahora en esta ocasión, siempre encuentro muchas quejas. Y la va a seguir existiendo, creo, de todas maneras, de todas formas. Pero creo que al margen de eso, de las diferencias que hay o de las deficiencias que se puede existir, porque deficiencias en el Perú existen en todas partes, no solo en el campo artístico, en las escuelas, sino en todo. Creo que la voluntad es lo que debe primar en torno a todo esto. Si hay algo de camino que ha avanzado, me parece que es, gracias a ser terco. Me gusta ser terco con las cosas que quiero conseguir, que quiero construir, que quiero encontrar. Y si no está a la vuelta de la esquina, sé que está la otra cuadra, entonces tengo que seguir caminando y avanzando y avanzando. Y esa es la única manera, me parece, de poder encontrar su opinión. Yo diría que sean consecuentes, sean permanentes, sean disciplinados, que yo creo que es lo único. La obra va a seguir creciendo, va a seguir construyéndose conforme uno vaya alimentándolo. Y si no uno reposa y no lo alimenta, las deficiencias van a estar presentes. Algo que siempre he escuchado en los estudiantes es el problema económico. Creo que muchos artistas han pasado por eso, y justifican la poca producción o el animarse a trabajar en formatos mayores, porque lo ven el aspecto económico como un limitante. Tú que has pasado en algún momento por esas realidades, ¿qué les podrías decir a estos estudiantes que siguen utilizando ese pretexto? Es que sí, el lado económico dentro de la formación artística es un poco cruel, porque sí, al momento de llevar la carrera yo siempre he tenido presente que si no tengo dinero no voy a poder seguir avanzando. Y después me fui dando cuenta de que eso se iba invirtiendo, de que era mucho más importante las ganas de hacer cosas con la voluntad que preocuparme primero por tener dinero para hacerlo. Porque, no sé, indirectamente la mentalidad que empecé a trabajar de ese lado me empezó a generar sola el ingreso. Es decir, yo me dedicaba, no sé, quizás 20 horas pintando, solo dormía y después estaba pintando todo el día, todo el día, todo el día, todo el día, descansaba de comer, después seguía pintando, seguía pintando. Obviamente que los primeros años es bastante difícil para toda persona que se empieza a encaminar en este mundo del arte, porque en una sociedad donde el consumo artístico todavía es deficiente, no se genera una sensibilidad colectiva para adquirir una obra, porque no es una necesidad de primera mano, o sea, nadie tiene, nadie nace o nadie despierta en la mañana y decir, quiero comprarme un cuadro. Primero quiero desayunar, quiero ponerme algo de zapatos, no sé, esa es la primera necesidad. Pero después me parece que nos falta mucho trabajar el tema de la sensibilidad y eso ya creo que me parece un problema un poquito más grande. Pero de nuestro lado, si nos ponemos a pensar en que si no vendo, no como, no vendo, no pinto más, no. Yo siempre me puse a pintar aún así sin vender, pero de alguna manera me salían muchas fuentes, porque la inquietud artística estaba por todos lados, creo que ustedes como la primera escuela que he llevado son testigos de las cosas que hacía para poder solventarme de dinero y poder seguir pintando, he hecho teatro, he hecho, no sé, pintado murales, pintado de todo tipo de cosas para solventar el dinero. Creo que, digo y me retracto, recalco lo que decía en el inicio, la fuerza de voluntad es la que va a primar siempre y cuando uno tenga el objetivo bien planificado, la perspectiva bien planteada. Y el dinero, sí, yo creo que es de pronto de alguna manera necesaria, pero no es lo más importante. Creo que el arte, lo que uno tiene, que vale mucho más que eso. Empezar a enriquecerlo, eso va a generar que tus ingresos también se enriquezcan de alguna manera. Que no es de manera directa, así inmediata, es paulativamente, con paciencia siempre. Creo que a esta altura puedo decir modestamente que el grado económico, de pronto me puedo solventar tranquilamente, seguir mis viajes a donde yo quiera. Pero recién, hace como cuatro o cinco años, pero tengo, no sé, creo que diez años de carrera y algunos años más de trabajo, es decir, pero ante casi toda mi formación he padecido este problema económico, que todos lo padecemos, en principio, sobre todo los quienes se autoeducan, como yo. Creo que hay mucha gente que lo hace también, entonces me parece que solo hay que tener paciencia, paciencia y tener las cosas bien claras hasta donde uno no quiere llegar al final. Creo que eso, poner pretextos de corto plazo, perjudican, te ponen fronteras en la cabeza, te limitan y no te permiten soñar, no te permiten crecer, no te permiten viajar. Me parece que eso es lo que he comprendido en este camino. Bueno, usted, o Nico, para nosotros, te decía que eres un referente, eres el embajador prácticamente de la escuela, no solo de la escuela, sino del Perú, en el mundo, y como artista y como embajador, sobre los problemas en los que estamos viviendo, de una crisis política muy fuerte, porque el artista es alguien quien está comprometido con el problema social y político de su país. ¿Qué nos podrías decir sobre la coyuntura en la que estamos viviendo en la actualidad? Es un tema bastante amplio, en sí, abordarlo, pero desde mi modesta plataforma, creo que como artista, primeramente, desde mi percepción, creo que tenemos que ser también receptivos a lo que está pasando, ¿no? Porque vivimos dentro de un entorno, vivimos dentro de un país, con sus problemas, con sus limitaciones, con todo lo que acaba de decir hace un momento también, y creo que la política en Sudamérica, básicamente, o en una gran parte del mundo, en Sudamérica es mucho más claro el tema de corrupción, sin enfocarme solo en Perú, porque, bueno, el origen de la corrupción viene de hace muchos años, de todas partes, y creo que uno como artista o como difusor visual, como, no sé, como un comunicador, porque finalmente somos comunicadores, la obra, para mi modo, tiene también tener un sentido concreto, es decir, tiene que pisar tierra donde estamos, es decir, si puede uno decir algo con la obra, que vaya acorde a lo que viene pasando en el entorno, en la sociedad, me parece que es lo que María Tegui decía, que el artista debe comprometerse mucho con la sociedad, tiene que ser una herramienta de cambio. Entonces, por ese lado, el hecho de, de pronto, revisar algunos textos y seguir documentándome, ha hecho de que mi percepción visual cambie hacia esta dirección, lo cual me gusta porque desde ya me pongo a indagar, a analizar las problemáticas que hay, que todos ya sabemos, que la corrupción, que el presidente, que el otro presidente entero también, y que, bueno, yo siempre digo que la política en Perú, básicamente en Perú, me imagino que en otras partes también, es como un fango, es como un cáncer, que a veces uno entra con las gotas bien preparadas, queriendo tener la suficiente fuerza de poder sobrellevar eso y hacer un mandato o un gobierno, de pronto, transparente, pero poco a poco uno va caminando, avanzando, y se da cuenta que el fango es más profundo, y sin darse cuenta, el lodo ya traspasó las gotas y termina uno siendo ensuciado, y me parece que este problema viene de muchos años, muchos años, lo cual definitivamente empezar a tallar en cuestiones puntuales sería hablar un poquito más extenso, pero no quiero extenderme porque creo que ya estamos viendo lo que está pasando, lo que va a pasar en nuestras semanas también, es muy crucial, se viene el Bicentenario también, que es un análisis general, de hecho, en esta obra que estoy dejando en la biblioteca, y una muestra, una pintura que es esta, que habla acerca del Bicentenario que se viene en el Perú, también tiene un, bueno, la fotografía es, la obra es demasiado grande, pero el sentido va también un poco al análisis general de todo el problema que estamos pasando, de todos los cambios que se han generado, de todas las personas que han influido para bien y para mal, y de lo que en realidad ahora somos, entonces, yo creo que el artista debe estar, pienso, comprometido en alguna parte por este lado, está bien que desarrollemos de pronto el tema soñador, el tema, no sé, indagar por otro tipo de género, pero entendamos también que somos parte de un país donde hay una cultura muy rica, envidiada por mucha gente, por muchos países del mundo, y exaltarla y explorarla, y es más, cambiarle de sentido, o usarla para transmitir, para mostrar al mundo de lo que somos, de lo rico que somos, tanto en geografía como en humanos, porque en sí, después de viajar por Europa, o estar en otras partes del mundo, nos quieren mucho a los latinos porque somos muy afectivos, y eso es lo que encontramos aquí en Ayacucho, en el campo, en, no sé, en todos lados, la gente se saluda, te abraza, te pasa la voz, ya a veces es un poquito más seco el tema afectivo humano, y eso, esa parte es muy interesante, es muy rica, creo que, bueno, viendo ambos contrastes, ambos caracteres, me parece que el artista debe estar, debe ser un poquito más intrínseco en ese sentido, intrínseco socialmente, digamos, porque creo que es la única forma de poder identificarnos de dónde venimos y a dónde vamos. Otro, de repente, como estudiante y como profesionales, de repente siempre estamos pendientes de lo que pasa en el mundo, y pensamos que la práctica artística en el Perú es menos, entre paréntesis, en el mundo, tú que has visitado diferentes partes del mundo, ¿cómo puedes comparar el arte que se practica en el Perú, especialmente en la especialidad que tú estás siguiendo en el mundo? Si yo tomé la decisión de encaminar mi carrera para afuera, o de decir, para sacarlo más allá, es porque de poco empecé a quebrar fronteras dentro de mí, primeramente, y al cruzar esas fronteras uno empieza a descubrir cosas nuevas en el mundo, y desde salir de aquí de la escuela, y voy a ser quizás un poco crítico en esto, yo veía una escuela compacta, con mucho trabajo cultural, étnico, y en fin, toda la parte pedagógica que pude absorber durante unos cinco años de acá en la escuela, fueron muy interesantes, después cambiar otra escuela donde me fui en Arequipa a llevar la formación de acuarela, que era una disciplina que me inquietaba mucho desde mi temprana edad, fue un cambio brusco desde el tema de sílabos, de currícula, y de manejo, porque los profesores de alguna manera ya no te preocupaban mucho por el tema económico, porque se suponía que el artista tenía, entonces era otra realidad obviamente, pero a mí me despertó mucha inquietud de cómo los profesores te exigían para presentar un dibujo, ya no un papel sin un lienzo, y este lienzo tenía un costo obviamente significado, multiplicado a un papel convencional que no solíamos estar aquí, entonces tenía que exigirme un poco más, bueno, después saliendo de esa etapa, entender a otras ciudades, a otros países, donde la acuarela en ese sentido se me sumó de buena manera, se me abrió una plataforma tremenda, porque en Perú de alguna manera es cruel, lo conversábamos con unos amigos de la equipa, que en Perú la gente pinta acuarela solo cuando se acerca el británico o cuando se acerca el hipna, un mes, dos meses antes, durante todo el año nadie pinta acuarela, excepto los maestros tradicionales de la equipa, que siempre están constantemente con la práctica, algo puntual en esto del tema de la acuarela, porque es el tema donde estoy empapado completamente desde hace cuatro años, y después de salir afuera, en Europa, en España, por ejemplo, en toda la zona sur de España, en todos los catalanes, en la zona centro de Francia, donde los festivales están, pues, por montón, cada año, en España hay cada encuentro, creo que a la semana hay como cuatro o cinco encuentros de pintores, como concurso de pintores, donde la acuarela está como disciplina, entonces yo al ver toda esta plataforma digo, hay un mundo donde ya le dan cabida muchísimo más que en Perú a la acuarela, y me fui a quedar ahí, es decir, me empapé mucho más con todo eso, tuve la oportunidad de participar en Fabriano de acuarela, que era en el mes de abril de este año, 2017, y a partir de eso se me salieron otros proyectos personales que creo que se vienen sumando, se vienen sumando y se vienen enriqueciendo, yo creo que cada uno de nosotros, o cada estudiante tiene una inquietud particular, no creo que sean todos pinten a acuarela, y creo que cada uno tiene una inquietud particular, solo les pido que de pronto busquen en medio cómo enriquecer eso, porque existe en el mundo, o existe quizás no en Ayacucho, o en otro lado, pues anda, ve, búscalo, y creo que esa es la única manera de seguir alimentando tu inquietud, uno tiene una semillita, y conforme va avanzando, va buscando otras personas que también piensen de la misma manera, o hayan visto lo mismo que tú ves, sobre la de que es de otra óptica, eso te hace crecer. ¿Qué nos podrías decir ahora? Generalmente siempre exigimos a las personas que hablen sobre el significado del arte, con toda tu experiencia, con el tipo de relación que has tenido en el mundo, con artistas de renombre internacional, ¿qué nos podrías decir ahora sobre lo que es el arte? He llegado a entender que para mí el arte no es una carrera, curiosamente, siempre estoy pidiendo a los chicos que estudian y todo, pero desde esta plataforma que me está tocando caminar, y digo caminar porque en sí el arte, para mí creo que no es una carrera profesional, es una forma de vida, y asumirlo como forma de vida implica pensar en qué vas a hacer, comer pensando en lo que vas a construir, es decir, mentalizando todo el tiempo de las cosas que quieres concebir, entonces ya no pasa por un lado, por un cliché que te diga eres profesional, no, creo que ya está integrado dentro de ti, entonces es una forma de cómo concebir el mundo, cómo concebir la vida, el ser artista creo que el tener sentidos y desarrollar al máximo esa sensibilidad para lo que haga uno, sea músico, sea teatrero, sea pintor, sea fotógrafo, creo que desarrollar esa sensibilidad, agudizar esa sensibilidad, creo que me permite decir que el arte, desde mi óptica, es una forma de vida, es una forma de vida, en la cual ya no importa el tiempo, ni el lugar, con eso me refiero, aunque no importa si pinto una hora, o pinto 20 horas, porque estoy pensando las 24 horas, digamos, no importa el lugar, digo, si estoy aquí en Ayacucho, si estoy en Alequipa, si estoy en la China, o si estoy en una institución, no importa, finalmente somos receptivos a todo el entorno, y creo que como esponja, que absorbemos todo lo que nos sucede a nosotros en sí, ya creo que rebalsa el tema de una carrera profesional, porque es muchísimo más que eso, de pronto empecé a entenderlo, de que para mí yo me veo haciendo otra cosa que no sea arte, eso sería una respuesta bastante personal del modo de ver el arte, los libros los diseñadores te dicen filosóficamente, y sí, tienen mucho que ver, los artistas afuera también, Picasso y todo, tienen una concepción particular, pero creo que la que me vengo encaminando es esto, es una forma de vida. Nico, gracias por visitar la escuela.